Eduardo Zabugal, aquí, aquí en Sin Censura. ¿Qué tal? Soy Eduardo Zabugal y esto es La Luneta, videocolumna para Sin Censura. ¿De qué lado más calaiguana? Sería conveniente, en medio de la expectativa que han generado las 20 iniciativas de reformas constitucionales que ha enviado Andrés Manuel López Obrador al Congreso, dejar en claro que en nuestro país había imperado en los últimos 35 años un tipo de reforma a la Constitución, la reforma neoliberal. Contra esas reformas, que rompían el pacto social y que significaban un contrasentido del espíritu original de nuestra Carta Magna, aparecen las reformas progresistas, que podríamos denominar populares, humanistas o incluso López Obradoristas, para facilitar la referencia historiográfica a futuras generaciones. Conviene, pues, distinguir entre las reformas neoliberales de carácter antipopular y las iniciativas de reforma populares. Hoy, más que nunca, a unos meses de llevarse a cabo el proceso electoral más grande que ha tenido México, pues, se celebrarán elecciones federales y la concurrencia de las 32 entidades federativas, conviene tener en claro la enorme diferencia que hay entre el reformismo neoliberal y el reformismo progresista humanista. En la elección de este año se decidirá de qué lado máscala igual. No es un decir que ninguna de las reformas del periodo neoliberal de los viejos regímenes del PRI, PAN y PRD, hayan sido en contra del pueblo. En su libro, Hacia una economía moral, publicado en el 2019, Andrés Manuel López Obrador mencionaba al menos 19 reformas que buscaban, en esencia, trasladar los bienes públicos a particulares. No daría tiempo aquí de mencionar el enorme daño que generaron esas 19 reformas que van desde mayo del 89, cuando al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y sus congresistas avalaron el Plan Nacional de Desarrollo que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado, hasta diciembre del 2013, cuando los senadores Vendepatrias entregaron el 20% del potencial petrolero del país a empresas particulares nacionales y extranjeras y permitieron el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. Es decir, un largo arco de 24 años en los que la mafia del poder impuso por consigna leyes que atentaban contra el interés público. Basta recordar como ejemplos la ley reglamentaria del servicio ferroviario que fue reformada por el PRI y el PAN en mayo del 92 y que permitió la privatización de ferrocarriles nacionales de México. O cuando en diciembre del 98, los mismos diputados de derecha aprobaron el FOBAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. O la ley de ingresos mediante la cual en octubre del 2009, el PAN y el PRI acordaron aumentar el IVA del 15% al 16%, el ISR del 28% al 30% y autorizaron además aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. En fin, ejemplos sobran. Por eso es importante definir de qué lado máscala iguana, de qué lado en las urnas estará el voto popular, del lado de los que legislan y gobiernan para unos cuantos, expoliando al pueblo de México, o del lado de la Cuarta Transformación, de la profundización de la Cuarta Transformación, que permitirá recuperar el pacto social en la Constitución y seguir gobernando y legislando para defender el interés público. En su decálogo Ambición Ética, el gran periodista Miguel Ángel Granados Chapa aconsejaba considerar los fenómenos en su larga duración y en toda su anchura. La Cuarta Transformación apenas ha sentado las bases en este sexenio. De nosotras y nosotros depende que se consolide. No hay que pensar que la elección del 2 de junio, en donde se elegirá a la presidenta de México, a los 128 senadores y senadoras de la República y a los 500 diputados y diputadas, será una jornada fácil. Si bien la preferencia por la doctora Sheinbaum es apabullante, se debe conseguir la mayoría en el Congreso, pues de eso depende que las 20 iniciativas de reforma que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador como un camino claro a seguir, se vean realizadas. El relevo del 2024 tiene que ver con un periodo de larga duración y de gran anchura. Es nuestro deber ético elegir el camino de esta transformación, lograr que se proteja el proyecto progresista, humanista, que tanto trabajo y sacrificio ha costado. Bueno, pues ahí lo tiene usted, exactamente. Es el momento de ver de qué lado más calaiguana y eso estaremos observando el próximo junio en las elecciones. Es el momento de exhibir, el momento de mostrar de qué estamos hechos como mexicanos. Y así, mire, por quien usted vote, sea por quien usted vote, eso es muy respetable. Aquí a Sin Censura, bueno, nos vende todo. Especialmente gente progresista, especialmente personas que están buscando estar del lado correcto de la historia, del lado de la tolerancia, de la apertura, de la igualdad, del respeto, de la justicia social. Pero también nos ve mucha gente que se identifica con la derecha, con el conservadurismo y son bienvenidos y bienvenidas, sea cual sea su ideología política. De todos modos, lo que usted tiene que hacer este junio es votar, es ejercer su voto y aquí estamos muy pendientes de eso siempre, siempre, siempre. Pero está bueno que pues esta elección tendrá muchas circunstancias históricas. También le quiero decir a usted que no se confíe. Muchas personas pueden decir ah, bueno, pues ya va a ganar tal candidata o ¿cuál? Pero no se confíe, ¿eh? No se confíe. Todo puede pasar en este tipo de circunstancias. No se duerme en sus laureles. Vote. Revise que puedas, que esté bien su credencial de elector. Mire, está llegando una nota de que ampliaron el plazo para votar, no para votar, para obtener la credencial de elector acá en el extranjero. Realmente acá en Estados Unidos le tenemos toda la información, estaremos indagando ahí con el Instituto Nacional Electoral porque ya sabe usted que una cosa es sacarla, y otra cosa muy, muy importante también es plantear el registrar esa credencial de elector y registrarse en el padrón electoral. Así que, muy pendientes de eso. Y bueno, muchísimas gracias al doctor Eduardo Zabugal por estos planteamientos tan importantes aquí en Cienciensura. ¡Hay mucho más!